Lo que yo he perdido con Matías y lo que ha perdido Matías de vivir conmigo, eso no se recupera. Después de que lamentablemente se contagió del padecimiento mundial, Julián Gil por fin está de regreso a los foros de televisión. A las afueras de Televisa, el actor fue abordado por la prensa. Medios de comunicación le estuvieron preguntando, además de cómo estaba su estado de salud. ¿Qué le parecía el rumor que aseguraba? Que su pequeño hijo Matías, el cual tuvo con Marjorie de Sousa, ya le dice papá a la nueva pareja de la actriz. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. En definitiva no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Sobre las secuelas que le dejó el padecimiento mundial, Julián Gil afirmó que todavía tiene algunos malestares y que poco a poco se está recuperando. El actor comentó que el primer día le dio de todo. Tuvo fiebre, la oxigenación estaba en 70, la presión a 190 y ni siquiera podía moverse de la sala a su baño. Del mismo modo contó que al tratar de ir a un hospital, él no encontró lugares disponibles. Él se tuvo que regresar a su casa y gracias a Juan Osorio, pudo conseguir un médico particular que lo atendiera en su casa. El actor fue cuestionado si en estos momentos tan difíciles, Marjorie de Sousa le mandó un mensaje, mínimo para que Matías le mandara un saludo. El actor simplemente comentó que esa relación ya estaba totalmente eliminada. Acerca de los rumores que dicen que Matías ya le dice papá al novio de Marjorie de Sousa, Julián Gil afirmó que a él únicamente le interesa que Matías tenga una figura paterna, aunque él no sea esa figura. Me borraron del mapa, o sea, borraron a papá, eso lo saben ustedes y la mamá. Julián Gil agregó que lo primero que se tiene que pensar es en el niño, en la salud mental y personal del pequeño. Julián Gil externó que lo que más le importa es que Matías tenga una figura paterna y una figura materna, añadiendo que todos sabemos que él es la figura paterna biológica, pero debido a que Marjorie tomó la decisión de que él no podía estar en la vida de Matías, eso se acabó. El actor dijo estar totalmente de acuerdo con que cualquier persona se llame Juan, Pedro, Luis, Diego, Vicente, quien sea que esté en la vida de Marjorie, que tenga una relación linda con ella y con Matías, pueda hacerlo con toda libertad. Que el niño le diga papá porque no me lo va a poder decir a mí, ¿por qué? Porque yo soy ajeno al niño. Algo que también el actor mencionó que sería totalmente diferente, es si él tuviera la oportunidad de ir con el niño todos los sábados, por ejemplo, que él pudiese convivir con él, que a Julián Gil le pudiera decir papá y que también al novio de Marjorie de Sousa le dijera papá. Aquí la cuestión es que sabemos que Julián Gil no puede estar en la vida de Matías porque así lo quiso Marjorie. Entonces, en lo único que está pensando Julián Gil es en el beneficio del niño. Espero que le vaya bien porque como dices tú, de repente las aguas se calman y ya yo puedo estar con el niño. Ya estando ahí en Televisa se le preguntó a Julián Gil qué pasaría si se encontrara en los foros de grabación a Marjorie. Él dijo que estaría feliz de la vida de que ella pudiese volver a trabajar, que ella estaba en todo su derecho y que estaría muy padre que ella regresara a grabar. Aunque sí aclaró que a él no le gustaría para nada trabajar con ella en alguna producción asegurando no me sentiría cómodo con todas las cosas que han pasado. A Julián Gil también le preguntaron acerca de la posibilidad que había de que él le pudiera dar un hermanito a Matías junto con su pareja actual Valeria Marín. El actor comentó que él es súper familiar, súper niñero, pero que en este momento él y Valeria no lo están buscando, que esa la verdad no es una prioridad en su relación. Pero sí añadió que estaba 100% seguro de que Valeria sería una excelente y maravillosa mamá. Para finalizar con su entrevista, Julián Gil mencionó es algo que si en su momento tiene que llegar, pues llegará. Yo no me he operado, así que quién sabe las cosas con Valeria están yendo cada día mejor. Cada día somos más fuertes como pareja y si llega el momento y la relación va como va, ¿por qué no? Yo creo que sería algo muy bonito para los dos. A través de medios de comunicación se dio a conocer que afortunadamente Julián Gil ya no tiene este padecimiento mundial, sin embargo, las secuelas que le quedaron es que hasta la fecha todavía tiene mucha debilidad, algunas molestias en el cuerpo, al igual que de repente siente presiones en los pulmones. A pesar de todo lo que ha vivido en estos últimos años, Julián Gil está listo para trabajar, deleitarnos con esa actuación. Además de que nos comparta un poquito de su vida personal a través de sus redes sociales, ¿crees que ahora después de esta entrevista Marjorie de Sousa diga algo al respecto? Julián Gil dijo que Marjorie tenía su teléfono, que ahora solo era cuestión de la actriz, que le naciera a darle a conocer a su hijo, que él en cualquier momento le puede llamar a su padre biológico, mandarle un mensajito, porque ahora legalmente ya no hay juez, ya no hay autoridad, que se lo pueda negar, únicamente nace del corazón de Marjorie. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo y para que lo sigas checando, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.